hola soy david de mares mellar y hoy os voy a presentar una casa que os va a enamorar ya lo veréis es una casa construida en el 2006 y está impecable en aleya en una zona súper súper chula con unas vistas al mar y a toda la valle impresionante y con muchos muchos detalles que os van a encantar vamos a visitarla bien pues entramos desde la calle tenemos el acceso peatonal tenemos el acceso para vehículos y toda esta zona para guardar vehículos de hecho cabrían perfectamente dos vehículos aquí también como podéis ver hay espacio para una moto y desde aquí pues ya tenemos el acceso a la vivienda que después lo veremos por esta parte de aquí abajo y también por la parte de aquí arriba bien la parte de arriba nos da acceso a una zona polivalente una zona que podría ser una zona de trabajo una zona de estudio un apartamento separado con entrada independiente vamos a verlo bien pues entramos en este primer espacio que es como veis un espacio multifuncional no un espacio polivalente ellos actualmente lo tienen como una sala de música también un espacio para poder teletrabajar relajarnos tener un poquito de hobbies otra otra mesa de trabajo vale y en esta planta también tenemos un baño completo con ducha vale con lo cual sería una zona ideal pues eso para relajarnos como zona polivalente como zona de teletrabajo etcétera y aparte la guinda de esta planta esta terraza vale una terraza también para tomar nuestros minutos de relax viendo el mar y viendo todo todo este precioso valle de la zona de más con su mar y su mediterráneo siempre presente entonces vamos a acceder a la vivienda principal hemos visto la parte de arriba esta parte polivalente que hemos visto en toda esta en toda esta planta y ahora accedemos a este otro acceso a la vivienda vale son accesos independientes los dos tienen su puerta su puerta con llave su puerta blindada y aquí accederíamos a la parte de vivienda y en concreto en esta planta tenemos la zona de noche vale la zona de noche que está compuesta como veréis por tres habitaciones dos dobles amplias con mucha luz todas con muy buenas vistas vamos a ver otra perspectiva equipo de aire acondicionado la segunda habitación la casa también dispone evidentemente de calefacción aire acondicionado en todas las habitaciones este sería el baño que daría servicio a lo que son las dos habitaciones que no son suites un baño precioso también súper nuevo con una ducha con una con efecto de lluvia y con efecto hidromasaje tenemos ahí y lo acondicionado como podéis oír bien y aquí vamos a visitar la suite principal suite también súper amplia con un balcón exclusivo para ella para cuando nos levantemos por la mañana ver qué tal día hace y ver cómo tenemos en el mar muy bien otra perspectiva de esta bonita suite con sus armarios hechos a medida y su baño exclusivo vamos a abrir luces perfecto un baño con doble seno compañera hidromasaje váter y bidet pues venga vamos a ver más más espacios vamos a ver la zona de día pues estamos en la planta principal la planta de día aquí tenemos nuestro aseo de cortesía una cocina office magnífica con un buen espacio para comer dentro súper bien iluminada y con acceso a dos terrazas la terraza principal que después también tenemos acceso desde el comedor y esta terraza secundaria que también tiene una sorpresa muy chula que es una zona la zona de lavadero en la zona de máquinas donde tenemos aquí nuestra caldera lavadora congelador y también espacio para máquinas etcétera vamos a ver otra perspectiva de aquí bueno el comedor y cocina perdón y vamos al comedor y ahora sí ya estamos en el comedor una pieza súper cuadrada con acceso a la terraza desde el sofá sentados vemos todo lo que es el valle las vistas al mar a magnífico aquí tenemos vistas también a nuestro a todo lo que es nuestra parcela nuestro jardín y otra perspectiva de este salón comedor bien pues vamos a ver la planta de la piscina la planta de la zona de relax que veréis que es magnífica bueno mirar desde aquí qué perspectiva con nuestro jardín vertical toda esta zona cómoda vale con césped artificial en este caso aquí nuestro ping pong un porche precioso para montar aquí una fiesta con amigos hacer nuestra barbacoa aquí nuestra zona de barbacoa y ahora la sorpresa y vamos a acabar con nuestra sorpresa especial para vosotros nuestra piscina climatizada una piscina para relajaros y poder utilizarla durante todo el año tenemos la cascada esta y también tenemos ahora no está activado un sistema de hidromasaje genial vale con una con nuestra ducha aquí detrás y también como no nuestro gimnasio ahora lo veréis una zona para practicar nuestros deportes favoritos con nuestras pesas nuestra bicicleta nuestro nuestro gimnasio en definitiva pero no se ha acabado vamos a ver más cosas toda la zona de árboles frutales vale tenemos toda esta zona de aquí abajo con nuestros árboles frutales si queremos hacer nuestro huerto nuestro olivo y como siempre nuestras vistas preciosas de este precioso valle bien espero os haya gustado ya sabéis que todo el equipo de mares mellar estamos a vuestra disposición para ayudaros en cualquier gestión hasta pronto no no también no vamos a vamos a ver el día Gracias por ver el video.